Hola, bienvenido, yo soy Marivy González y este es mi canal de manualidades. En el tutorial de hoy vamos a reciclar una caja antigua. Le vamos a dar un precioso efecto antiguo. Lo primero que voy a hacer es desmontar la bisagra y el cierre con un destornillador. Voy a pintar la caja con pintura a la tiza de color marrón. Empiezo a pintar la caja con esta pintura a la tiza, la cual no necesita imprimación, ya que esta pintura, la pintura chalpein, puedes pintar directamente sobre la madera. Pero me doy cuenta que las letras que tiene en la caja van, digamos, no en relieve, sino van como, hacen una especie, están como incrustadas en la madera y queda muy fea. Así que voy a coger pasta de relieve para tapar esta hendidura que tienen las letras, que están como hundidas en la madera. Y con la pasta de relieve voy a sellarlas, voy a cerrar estas hendiduras. Aplico la pasta de relieve, voy cerrando todas las letras, los huecos de las letras y dejo secar la pasta. Pasadas unas 3 horas se ha secado muy bien la pasta de relieve y ahora con una lija voy a emparejar todo para que quede completamente liso. Y ahora ya continúo pintando la caja, ahora ya no se notan las letras. Con pintura a color turquesa voy a dar un toque con la técnica del pincel seco. Como muchos de vosotros ya sabréis, la técnica del pincel seco consiste en coger un pincel con cerdas duras, mojarlo en la pintura, descargar lo máximo posible y aplicar la pintura muy suavemente, sin apretar. Dejar solamente un pequeño rastro de pintura, muy descargado el pincel, muy poquita pintura y muy extendida. De la forma que estáis viendo en la imagen. Vamos a hacer esto en toda la superficie de la caja. Para la decoración voy a utilizar esta lámina de papel soft o papel japonés. Ya me habéis visto trabajar este papel en otras ocasiones y sabéis que es muy resistente. A la vez que es muy finito, es un papel muy resistente. Lo recortamos con un pincel, humedeciendo el contorno y rompiéndolo. Ya sabéis que cortando así, el corte queda menos uniforme y se integra mucho mejor en el trabajo. Vamos rompiendo el contorno de la figura por donde queremos que se corte. Y vamos a eliminar también las zonas blancas. Esas no nos van a servir, así que las quitamos. Este papel se llama papel soft o papel japonés y lo tenéis a vuestra disposición en Dipinto Diblu. Os dejaré el enlace a esta página en la cajita de información del vídeo. También os dejo el enlace a todos los materiales que utilizo debajo del vídeo. Y un código de descuento para que vuestras compras os salgan un poquito más económicas. Si estás viendo este vídeo desde Facebook, tendrás que ir a mi canal de YouTube para ver la lista de materiales. Con pintura a la tiza en color blanco voy a aclarar un poco la superficie donde voy a poner el decoupage. Voy a marcar más o menos la zona que me va a ocupar, cada trocito de papel soft. Y ese trozo lo voy a aclarar con un poquito de pintura blanca para que se puedan apreciar mejor los colores. Porque ya sabéis que si hacemos decoupage sobre una base oscura los colores no se ven. El decoupage pierde muchísimo si lo hacemos en una base oscura. Tiene que ser una base blanca o de color clarito. Así que vamos a hacer pincel seco con el color blanco. Bueno, si no tenéis blanco podéis poner un color crema, un color hueso o un color clarito para aclarar la base. Ya he aclarado un poco la base donde voy a poner el papel soft y ahora lo voy a pegar con pegamento para decoupage. Empiezo dando pinceladas desde el centro del dibujo hacia afuera, de forma lateral. Utilizaré un pincel ancho y plano. Como veis el color oscuro se sigue transparentando y una vez seco me temo que se va a quedar mucho más, digamos, evidente. Así que creo que después vamos a tener que retocar los colores de la lámina de decoupage. Vuelvo a hacer lo mismo, voy a tomar medidas de la zona que me va a ocupar este trocito de papel y lo aclaro con pintura blanca para que se vea más el fondo. De nuevo vuelvo a pegar el papel soft sobre la caja, aplicando el pegamento con pinceladas largas, bastante cargadas de pegamento. Ya sabéis que el pincel es muy importante, tiene que ser un pincel ancho y plano y vamos colocando la lámina sobre la caja. Para decorar la parte de atrás de la caja voy a utilizar este stencil con pintura a la tiza en color blanco. Y un pincel de estarcir voy a marcar estos rombos. Con movimientos circulares voy aplicando la pintura. Con pintura blanca voy a hacer la técnica del pincel seco en los laterales de la caja. Muy poquita pintura y muy extendida. Mojamos el pincel, lo descargamos sobre un papel y aplicamos poca pintura, muy poquita, simplemente unas rayas. Que parezca que la pintura está desgastada por el tiempo. Es el efecto que queremos conseguir. Una caja antigua con la pintura muy desgastada. Después de haber cubierto con el stencil, la parte donde estaba el decoupage, como veis las láminas casi no se aprecian. Así es que voy a tener que arreglar. Con pintura acrílica de color turquesa voy a repasar todas las líneas de la lámina, de la bicicleta y de las letras. Os explico por qué ha ocurrido esto, por si os pasa a vosotras. Al tener un fondo muy oscuro, la lámina que es muy finita, cuando se ha secado el decoupage, lo que ha pasado es que el fondo era oscuro, entonces los colores se han perdido. Esto suele pasar cuando utilizamos un fondo que no es blanco, así se pierden los colores. Pero una forma de arreglarlo es hacer lo que estoy haciendo yo. Con pintura acrílica repasamos los colores y así, como veis, se está cogiendo muchísima más fuerza. Tenía que haber pintado por completo la zona donde iba el decoupage de blanco. Pero al no querer romper la armonía de la caja, de hacerlo todo como si fuera pintura desgastada, pues lo quise hacer de esa manera. Pero la verdad es que no me gusta cómo ha quedado. Todo tengo que decirlo. No me gusta el resultado. Así es que creo que la mejor forma de arreglarlo es hacer lo que estoy haciendo. Remarcar las líneas para que el dibujo quede mucho más evidente. Porque de esta forma, aunque en cámara se aprecia menos, en persona sí que es verdad que se ven mucho mejor los dibujos. Se ve, no están tan perdidos. Pero en cámara sí que veo que están casi desaparecidos. Y que la parte blanca que hay debajo del dibujo, pues se aprecia más como un churrete. Y la verdad es que no me gusta nada como el efecto que ha quedado. Yo pensaba que, para que veáis que estas cosas también nos pasan a nosotros, que no todo sale perfecto, que a veces cometemos errores. Pero bueno, también me gusta que veáis cómo arreglar este tipo de cosas. Para que veáis que todo tiene arreglo. Bueno, ya tengo las letras y la bicicleta pintadas de turquesa. Y ahora voy a pintar con pintura acrílica roja unos puntitos que simulan las flores que van en la cesta. Con pintura acrílica verde voy a pintar otros puntitos que van a simular hojitas. Hojitas verdes. Más florecitas de color melocotón. Ahora también voy a pintar algunas en color rosa. Y pondré amarillo en el centro de algunas flores. Con un poquito de cinta de carrocero he sujetado un stencil. Y ahora con un pincel de escarfil y un poquito de pintura voy a marcar la palabra NO. Ya tengo mi cajita terminada y ahora solo me queda aplicar una capa de barniz. Al final no ha quedado tan mal. Además, el dibujo parece hasta que lo he pintado yo. Ya solo me queda volver a colocar las bisagras y el cierre. Y aquí tenemos el trabajo terminado. Espero que te haya gustado y te haya servido para aprender un truquito para arreglar un pequeño desastre. En fin, como siempre espero que te haya gustado. Si es así, déjame un comentario, dale a like y no olvides suscribirte y marcar la campanita para recibir notificación de todas las novedades. Recuerda que te dejo el enlace a todos los materiales en la cajita de información del vídeo. Y nada más, me despido. Un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto amigos.